Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¡No os ha! ¡Opa! ¡Opa! ¿A demorat! ¡Gracias! Gracias. 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 Francesco, en Marearese. Marius. Marius, te aibibim. Gracias. 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 Marc. Story. ¿Te responde a un mixte? ¿Te responde a un mixte? ¿Este es mixte? No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos por Mariana! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Iarnaşul! ¡Sorună na'! ¡Sorună! ... Aşa... ... Aşa... ... Aia deia deia... ... Aia deia... ... Aia deia... ... Aia deia... Ya, ¿tu oaszé? A bunt u o o o o no de tres ola, ¿aí, vezi? No te va a decir. No te aí, no te aí, tío, te vas a empezar y tú a que se va a empezar. A, que no a terminado, más entonces. Puto le enfadero. Un tonito, un tonito. Dú, un tonito. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.